Esta noche, enchúfate a Telecinco. Disfruta de su frescor. A las 9 y 5, ellos hicieron el más maravilloso de los hallazgos. Ahora, desde un lejano rincón del universo, emprenden el más hermoso de los viajes, el que les trae de regreso a casa. Cocoon 2, El Retorno. Fantástico estreno en televisión. A las 11 y cuarto, los campeonatos más calientes de Norteamérica, los de esquí. De día no pueden pararse porque se enfrían, de noche no paran de entrar en calor. No te deslices, ingresa en esta loca academia de esquí. Y a la 1-5, Félix Graciara, que traspases tus límites, que avances por lo oculto más allá, que descubras lo fascinante que es sentirse en otra dimensión. Esta noche, apúntate a lo mejor. El Televerano de Telecinco. ¡Refréscate!